Desde el jueves 12 de febrero, vean el Teatro Tapia a Lidia Echevarría, Víctor Arrillaga, Samuel Molina, Braulio Castillo Hijo, Yohena Rosalí y José Luis Chavito Marrero en Tiempo Muerto, de Manuel Méndez Ballester, bajo la dirección de Linsayas. Tiempo Muerto, un clásico de la literatura puertorriqueña en el Teatro Tapia, desde el jueves 12 de febrero. Gracias por ver el video.